Ojojojo Ojojo 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 Bien, buenas noches Como hablaba de la garganta estoy fatal, pero intentaré levantaré fuerte la boca a ver Tengo por aquí algo Este poema que esta noche voy a recitar, es usted que está calentito, salió de horno por el mes de julio por ahí. Y fue una tarde que estuve en el Centro Cultural Contemporario de Barcelona viendo a los fenómenos estos, a toda la juventud que participa allí. Y cuando fui con los compañeros y cuando salimos nos paramos allí por la Plaza Universidad a tomar una cerveza. Y ya cuando entramos allí en el diálogo de la poesía y discutí el tema, pues resulta que me salta donde me dice, ¿quiénes son estos jóvenes poetas? Y ahí me dijo, yo la padre para sacar este poema. Los jóvenes poetas. ¿Quiénes son estos jóvenes poetas? Me pregunta por los que hemos escuchado declamar sus poemas allí sobre el tablado. Ya te lo he dicho antes, compañero, ¿aún no te has enterado? Esta es la juventud que yo esperaba y por fin ha llegado. Aquí, al poeta Irlanda y Barcelona, todos ellos páramos de cuidado. Tienen una melodía fuera de lo común y la interpretación de actores consagrados. Son personas sencillas como tú, pero de mente son privilegiados, inquietos, despiertos, ilustrados. La poesía les corre por sus venas como si fuera un potro desbocado. Los días que declaman sus poemas se ensanchan como ríos desbordados. Estos son los poetas que se mojan, como algunos poetas del pasado. Sus palabras transmiten un mensaje igual que la es aquel que fue crucificado. Los jóvenes poetas. Los que tú has escuchado son grandes pensadores que me han emocionado. Son rasosas. Creadores de poemas con injudia y calado. Sin miedo expresan sus ideas. Y no cobran por su trabajo honrado. Son escultores que con la palabra van cincelando el verso y lo van declamando por todo el universo. Pero hay otros poetas que no me dicen nada a su posidad. Cuando la leo me parecen cuentos. Con plumilla de oro le ponen los acentos. Escriben grandes libros con bonitas portadas y con fotos por dentro. Pero sin contenido. Yo por más que lo busco no lo encuentro. Porque le falta ritmo, armonía, cadencia, emoción y talento. A mí estos poetas no me gustan. Me gustan los poetas que tienen sentimientos. Escriben con lo ciente lo que sienten por dentro. Estos son los poetas que necesita el pueblo. Pero sin dilaciones ahora, en este momento. Gritar, gritar, poetas. Gritar con valentía, con el poder que tiene la palabra y que seguir luchando cada día. Con las armas que tienen los poetas. Con el verso, la estrofa, la poesía.